Y ya sabemos que te quedaste con ganas y nosotros también, todavía no llegamos al final de esta travesía pero vamos a seguir compartiéndola con vos en un ratito. ¿Por qué? Porque vamos a venir ahora para Córdoba y te vamos a traer con nosotros para que conozcas un poquito lo que pasa adentro, puertas adentro en el backstage de Academia Nivel 1, donde empezamos a trabajar con un grupo de chicas para mejorar su imagen y realmente potenciarlas, para que saquen, para que expriman todo ese potencial. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que proponemos? Nuestro plan es un grupo súper reducido para que cada uno de los profes pueda trabajar de manera bien personalizada con cada una de las alumnas y formarlas en materia como son pasarela, fotografía, maquillaje, peluquería, expresión corporal, expresión publicitaria entre otras, para que el día de mañana puedan desenvolverse sin ningún inconveniente en todo ámbito laboral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!